Hola, esto es Plusquamberium. Gracias a los que se han suscrito al canal, y para los que aún no lo han hecho, espero que lo hagan pronto. Hoy comenzaré con una serie de videos sobre los F-16 de la Guardia Aérea Nacional de Estados Unidos. Esto lo realizo con la intención de que todos ustedes puedan tener la mejor información sobre estos aviones, para que cuando les digan que pueden llegar aviones F-16 de determinada Guardia Aérea Nacional de Estados Unidos, ustedes sepan de qué aeronaves se trata, en qué condiciones están y si realmente existe esa posibilidad. Y para ello, en este primer video, los invito a conocer los F-16 del ala de caza 169 de la Guardia Aérea Nacional de Carolina del Sur, apodados Swamp Fox, que en español significa Zorro del Pantano. Este era el apodo de Francis Mayrion, un héroe de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Este personaje es bien conocido por la mayoría de nosotros, ya que su vida inspiró al personaje que interpretó Mel Gibson en la película El Patriota. Volviendo al tema que nos interesa, el ala 169 voló entre los años 1983 y 1994 aviones F-16 A y B, y en el año 1994 se realizó la transición al F-16 C y D Block 52, por lo tanto nunca operó aviones F-16 Block 25, Block 3032 o Block 4042. A los F-16 CD de la Guardia Aérea Nacional de Carolina del Sur se los denomina F-16 CM y DM Block 52. Ante todo, al ser aviones F-16 CD Block 52, nos está indicando que portan motores Pratt & Whitney F-100 PW229. Este motor incorpora las mejoras de confiabilidad y durabilidad del F-100 PW220 o 220E, así como un control electrónico digital. En comparación con las versiones anteriores, el F-100 PW229 tiene una temperatura de entrada de turbina más alta, un flujo de aire más alto y una relación de derivación más baja. Esto último quiere decir que la mayor parte del aire pasa por la turbina y no por el conducto exterior de la turbina. En un caso supersónico, esto es un beneficio, pues mejora la relación entre economía en consumo de combustible y requerimientos en combate. ¿Y ahora qué significa que sea un F-16 CM o DM? Aquí me debo referir al Programa de Implementación de Configuración Común, CCIP, por sus siglas en inglés. Este programa se aplicó a los F-16 CID de los bloques 4042 y 5052 y tuvo como finalidad unificar todos los bloques al estándar del último F-16 fabricado. Entonces, esta es una forma de estandarizar la flota de F-16. Estas mejoras incluyeron la incorporación de la última versión de la computadora de emisión modular, el sistema de señalización montado en el casco, la red de intercambios de datos tácticos, la identificación avanzada de amigo o enemigo o AIFF. También se han completado múltiples actualizaciones de software de aviónica y se le ha aplicado la pintura Love Observable Uniform Hub Glass. Esta permite reducir la sección transversal del radar o RCS del F-16. Por lo tanto, este aparecerá más pequeño en el radar, lo que implica que su detección se retrase y se produzca a una distancia más corta. Tras la implementación de este programa, los monoplazas han pasado a denominarse F-16 CM, en tanto los biplazas se denominaron F-16 DM. Gran parte de las actualizaciones que se encuentran en los MLU TAPE 6.5 daneses serían las mismas que en la actualización M7.1 implementada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Guardia Aérea Nacional. Y en el año 2018, el F-16 número de matrícula 916 fue el primero de ocho aviones del ala aérea 169 en recibir la unidad de visualización central y la red de datos de alta velocidad, CDU y HSDN por sus siglas en inglés, respectivamente, así como el sistema de gestión de guerra electrónica ALQ-213 de Terma, el mismo que utilizan los F-16 daneses. Ahora, tanto la unidad de visualización central como la red de datos de alta velocidad son un requisito previo para la sustitución del radar AN-APG-68B9 por un radar AESA-APG-83 de Norton Grumman. Este hecho ocurrió en el año 2020, en estas primeras ocho unidades, y como ya dije los F-16 C y D fueron incorporados en la Guardia Aérea Nacional de Carolina del Sur en el año 1994, por lo tanto ya son aeronaves que tienen 28 años de servicio. Pero hay que tener en cuenta que los F-16 C y D fueron diseñados para una vida útil de 8.000 horas de vuelos reales, y en el año 2018 los F-16 C y D-M del ALA 169 tenían en promedio 6.100 horas voladas. Pero gracias al Programa de Extensión de la Vida Útil o SLEP, por sus siglas en inglés, éste le permite aumentar la vida útil a la aeronave hasta las 12.000 horas de vuelo, con el potencial de aumentar éstas a 13.800 horas de vuelo. Y este último dato lo obtuve de la propia página web del ALA 169 de la Guardia Aérea Nacional de Carolina del Sur. En cuanto a estas actualizaciones estructurales, combina una docena de modificaciones. Y el primer F-16 de la Guardia Aérea Nacional de Carolina del Sur recibió este programa en 2021. Duró nueve meses y costó unos 2 millones 400 mil dólares aproximadamente. Todas estas actualizaciones y mejoras harán, según informes del ALA Aérea 169, que estos aviones puedan volar hasta el año 2050. El ALA tiene planeado poder integrar los radares a ESA en todas sus aeronaves. Ahora bien, para el año 2023 deberían quedar 25 unidades de F-16 en el ALA Aérea 169, y si bien quisieran operar con el F-35, aún no se ha elegido a esta unidad para su implementación. En un próximo vídeo les mostraré que ALA Aéreas de la Guardia Aérea Nacional de Estados Unidos operan con los F-16 Block 42 y por qué hago hincapié en este Block. Gracias por haberme acompañado, si les gustó el vídeo denle un like y nos vemos en el próximo. Suscríbete